Buenos días, soy Ana María Bebú, vivo en Milán, Italia desde hace 33 años. La mujer peruana podría ser definida imparable. Una mujer fuerte, luchadora, trabajadora, optimista, constante con las responsabilidades de la familia, entusiasta, emprendedora, solidaria con el prójimo. Como madre me siento realizada por los sacrificios y logros que hemos tenido como familia. Ver a mis hijos realizados profesionalmente, personalmente compensa todo. Mis nietitos, que son la demostración de un futuro positivo y de esperanza. Como ciudadana, la integración en este hermoso país, a pesar de las grandes dificultades que un inmigrante encuentra, como el idioma, la cultura, los derechos con sus leyes de respetar, pero nos da la posibilidad de realizar proyectos. Hoy me siento orgullosa por contribuir con nuestro país, manteniendo mis raíces, difundiendo la cultura con un maravilloso proyecto, Retoño Andino Latinoamericano, donde nuestro objetivo es transmitir a niños y jóvenes nacidos aquí en Italia el arte, la cultura. Es un laboratorio gratuito de danza, música, orientación familiar. Es un trabajo en familia, donde nace el talento artístico de mi hijo, Davide Ávila, primer retorno, un representante cultural de nuestra comunidad en el exterior. Trabajamos como familia, como asociación, con la municipalidad y diferentes instituciones multiétnicas aquí en Italia. El 8 de marzo es nuestro día. Sean optimistas, crean ustedes mismas. No se rindan, porque nosotros las mujeres tenemos toda la capacidad de realizar grandes objetivos en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, en el camino emprenditorial, en las carreras profesionales. No solo fuerzas de voluntad, el amor, la unión, el apoyo de nuestras familias puede revelarse una motivación más grande para realizar nuestros objetivos. Gracias. Gracias.